Marjorie de Sousa y su indirecta Julián Gil. Después de su separación, diferentes rumores han salido a la luz. Pues mientras estaban esperando a su pequeño, su relación se veía muy sólida, y con mucho amor, pero una vez que nació su hijo, todo esto se fue de un día para otro, a raíz de esto tanto Julián Gil, como Marjorie de Sousa han estado expuestos a las críticas. La verdad a ciencia cierta de la separación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, aún no se sabe. Según la actriz Carmen Salinas dijo que fue porque, Julián no estuvo mucho tiempo después del parto con Marjorie, y este fue el principal motivo, después Julián dijo que una relación no podía ser de tres, dejando muchas más dudas al aire. Marjorie el día de ayer cumplió años, y agradeció a sus fans por estar con ella, dijo. Desde lo más profundo de mi corazón, estoy agradecida siempre por su apoyo, no les niego que es un momento muy, muy difícil. Pero a raíz de las últimas declaraciones de Julián, en donde aclaró que una relación, no podía ser de tres, Marjorie en un mensaje escribió. Sería bueno que dejen de creer en tanta mentira, la verdad tarde o temprano sale. Hermoso día. Asimismo, en su cuenta de Instagram expresó. Cuando crees en Dios y en la justicia divina nada es imposible, todo a su tiempo, él es el único que decide sobre nosotros, no podemos esconderle lo que somos. Afirmando que tarde o temprano se conocerá la verdad. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!